¿Qué tal? En esta ocasión, el libro de vacío guarda un silencio simbólico que da paso a la voz de todas las mujeres. La recomendación de esta semana es una novela que estuvo a punto de no ser publicada. Se trata de los recuerdos del porvenir de la mexicana Elena Garro. Hasta hace no muchos años, Elena y su obra no habían recibido el reconocimiento merecido y entre las razones señaladas por los estudiosos, se menciona su cercanía a un partido político vigente de la época, su matrimonio al parecer tormentoso con Octavio Paz e incluso un señalamiento como espía tras ser utilizada por la policía secreta del régimen en la década de los sesentas. Hubo hechos que marcaron su vida como el divorcio con Octavio Paz después de 22 años y a quien reconocería como su enemigo poco antes de morir, ya que todo lo que ella fue era contra él. Publicada en 1963 y ganadora del premio Javier Villarrutia, la novela sobrevivió al fuego en dos ocasiones. La primera vez, Elena intentó quemarla en la estufa, sin embargo, su hermana y su sobrino la recuperaron. La segunda ocasión fue el propio Paz quien rescató las hojas del fuego de la chimenea, luego de que Elena decidiera quemar todos sus trabajos, pues eran muchas las peleas entre ambos por lo que escribían o lo que no escribían, incluso por lo que soñaban. La novela tiene la peculiaridad de ser contada por el pueblo, pero no me refiero a la gente que lo habita, sino a la comunidad como tal, ese espacio geográfico testigo de guerras como la revolución y la cristiada. Esos años son los que da cuenta la novela, el cómo vivía la gente los cambios de poder a través del control militar, la zozobra de no saber si pertenecen al enemigo del gobierno en curso o están de su lado. A pesar de tener un alcalde, la autoridad residía en el general Francisco Rosas y sus hombres, quienes vivían en un hotel con la idea quizás de partir en cualquier momento. Es aquí donde nos preguntamos quién tenía sitiado a quién, pues la gente procuraba llevar su vida normal, hablando de los sardos como una cosa más del pueblo, mientras que estos no hacían más vida que satisfacer su placer carnal. Sin importar el tiempo transcurrido desde su llegada, la gente siempre vio como extraños a los militares y estos jamás hicieron algo por sentirse bien recibidos y aunque no fomentaban una hostilidad, mantuvieron la distancia con la población, pues se sabían ajenos a esa tierra. Ixtepec recibe un forastero que comienza a dar nueva vida a la gente a pesar de ser tratado con recelo. Sin embargo, esa alegría se transforma en angustia luego de darse a conocer los motivos de su llegada, mismos que están relacionados con el mal de amor del general Rosas, termómetro que marca el ánimo del pueblo. Curas, alcaldes locos, familias de Alcurnia, beatas, militares, cuscas y el pueblo mismo son los personajes que hacen de los recuerdos del porvenir una novela de realismo mágico que consolida a Elena Garro como la mejor escritora mexicana del siglo XX. Así que no dejen de leerla. Hasta la próxima. ¡Gracias!